No son buenos los días para el alcalde de Temuco, Miguel Becker, pues a los cuestionamientos que ha recibido por la instalación de la planta WTE Araucanía, la invalidación en la licitación de esta, se suman las críticas por parte del Consejo Municipal, quienes sostienen que el alcalde no se ha preocupado de este eterno problema en la comuna. Y nosotros tenemos el firme propósito de ser la primera ciudad en Chile que tenga un sistema de tratamiento de la basura, no solo yéndola a botar a un hoyo, sino que teniendo un sistema de tratamiento de los residuos sólidos. En eso es lo que estamos trabajando, pero la verdad es que uno se va encontrando con mucha oposición interna y externa que van entorpeciendo a veces los proyectos, pero aún así tenemos la idea de poder tener una planta de tratamiento de residuos sólidos moderna. Envía a un funcionario de tercera línea y yo consideraba y esperaba esa presentación porque en algún momento quizás ingenuamente pensé que el alcalde podía tomar en serio este tema de la basura y presentar algún plan, decir bueno aquí estamos trabajando en esto, yo lo escuchaba ahora recién insistiendo que las cosas se han hecho bien, yo tengo que decir que las cosas no se han hecho bien, las cosas cuando se hacen bien no tenemos los problemas que tenemos el día de hoy con el tema de la basura, con las licitaciones. En algún minuto recuerdo también que el primer informe de la superintendencia hace como ocho meses fue negativo en donde también siguió avanzando esta empresa, lo cual era parte de responsabilidad de ellos también. Independiente a eso, lo que hoy día agregamos como antecedente es que el municipio dentro de las bases también cometió un error al no incluir varias normas que ellos sí debían tener para poder adjudicarse este fondo, digamos. Según los ediles, el alcalde habría incurrido en varias faltas, por lo que se podría asociar a un notable abandono de deberes, razón por la cual podría llevar a la destitución del jefe comunal, aunque esta posibilidad debe ser estudiada en profundidad. Hubo concejales que lo está evaluando, pero tenemos que esperar varios antecedentes antes de eso, porque como bien dije, somos concejales serios, no vamos a ir a hacer una situación porque queremos figurar en la prensa finalmente, sino lo que queremos hacer acá, si esto realmente se configura, el abandono de deberes tiene que ser presentado de una manera seria, contundente. Estamos evaluando, hemos recibido llamados de muchos abogados que tienen la intención de asesorarnos, porque esta es una situación que no decía el Consejo, lo decía el Tribunal Electoral Regional. Yo creo que es un evidente y notable abandono de deberes, o sea, de hecho, ante la ley, la palabra abandono de deberes tiene que estar tomada, digamos, de algún resguardo legal, y hoy día al no cumplir unas bases licitatorias, uno podría decir que alguien sí no cumplió, digamos, con la normativa, y eso sí es un abandono de deberes. La réplica de Becker no se hizo esperar, cuestionando la opinión de los concejales, ya que esta sería solo por motivos políticos, pues en su gestión asegura que se han hecho todos los esfuerzos para poner un punto final a este interminable problema, último punto, que fue respaldado por la máxima autoridad regional. Bueno, esto siempre así, la oposición tiene que hacer su trabajo, yo les llamo a hacer un trabajo mirando el beneficio de la ciudad en el futuro y no un corto plazo en el momento. Ustedes lo están viendo a nivel nacional, también los ataques que está sufriendo el ministro de Educación, el ministro de Salud, los ataques al ministro de Justicia, los ataques al propio presidente de la República, así es que parece que va a ser una tónica dentro de los próximos años, nosotros esperamos poder llegar a buenos acuerdos con nuestro consejo. Se está estudiando ese tema que es importantísimo y gravísimo, se va a recurrir a la Corte Suprema, tengo entendido, por parte del alcalde, pero usted comprenderá que no podemos seguir llevando 300 toneladas de basura al día a la octava región, esa tiene que tener una solución y a mi juicio, eso lo digo personalmente, yo creo que nos admiten más vertederos, aquí tiene que haber una solución como la que está proponiendo el alcalde, que es una planta de última generación como la que existe en Suiza y en Estados Unidos. Un problema que al parecer no tendrá solución en lo inmediato, ya que el municipio está a la espera del dictamen de la Corte Suprema en torno al recurso de queja que interpuso la entidad, lo que podría entorpecer aún más el anhelo de Becker, la planta de tratamiento de residuos sólidos. Gracias por ver el video.